Ahora vamos a hablar sobre el efecto de la contaminación en el calentamiento global. Primero, hay que tener dos recipientes de estos. Cinta de pegar, papel y un encendedor. Primero, hay que pegar con cinta esto. Como este, así. Después, hay que enrollar un papelito. Un papel. Un papel, ¿no? Un papel. Y hay que meterlo aquí. Esta esfera representa a nuestro planeta Tierra. Ahora hay que prenderlo. Este humo que se ve aquí. Y es el humo tóxico de las fábricas, de los automóviles. De los automóviles. Este representa a nuestro planeta. Esto es la contaminación y el calentamiento global como... Por eso ya no hay casi... Los icebergs ya se derritieron por esto. Por esto mismo. Por el calentamiento global. Miren, si se ve... Miren. Se mueve el humo. Esto fue todo. Gracias.